Esto no es radio por 99. En este último fin de semana, más de 20 personas han sido secuestradas y asaltadas en el iguero. De diferentes disciplinas deportivas, gente que anda en buggy, gente que anda en bicicleta, gente que anda en motocicletas e incluso aquellos que también andan haciendo trekking y caminando y corriendo en la zona. Es una zona que en términos turísticos y para desarrollar estos deportes, se utiliza mucho porque está muy cerca de la ciudad. Está a menos de 15 minutos del centro y la gente toma su moto, su buggy y hace ese off-road en esa zona. Pero los atracadores se dieron cuenta de que tenían espacio para delinquir y las autoridades no están haciendo absolutamente nada. Este fin de semana, cinco personas, una mujer, cuatro hombres, tres pistolas, una escopeta. Este era el armamento. Cuando las personas llegaban para cruzar el río, inmediatamente las encañonaban, las llevaban a una explanada donde estaba la grama, las tiraban ahí y ahí mantuvieron por horas a todo el que pasaba por la zona. Repito, más de 20 personas. Ahí habían jipetas de monteo, había buggy, había motores, bicicletas. Cada una de esas personas les fueron retirados sus celulares, su dinero, sus tarjetas de crédito. Les hicieron consumos mientras estaban ahí en el lugar antes de poder hacer la cancelación de sus plásticos. Y las autoridades no dicen absolutamente nada. La única recomendación que les voy a hacer a las autoridades, el día, en el momento en que un ciclista, un motero o uno con un buggy que esté bien armado y con dos cojones, le parta la cabeza a uno de esos atracadores, no me tranquen esa gente, porque ustedes no están protegiendo al que está haciendo deportes en esa zona. Algo sano, ¿eh? No se pongan luego a estar trancando personas que tienen que probar después la legítima defensa. Ya ustedes saben lo que está ocurriendo ahí. Tres pistolas y una escopeta. Nueva mano pelada que están asaltando. Entonces, repito, el día que un motociclista o un buggy llegue con los cables cruzados y bien armados y con dos pares de cojones y agarre y le abra la cabeza a un atracador de esos, uno pensando que su novia, su esposa, su hija, su hijo puede estar haciendo deporte ahí, cerquita de la ciudad, a 15 minutos del centro, y que un pendejo, porque sepa que las autoridades ahí no están vigilando, decida que es el lugar donde va a asaltar y, cuidado, cuáles otras cosas, a pedir rescates, porque eso es lo próximo que llega, lo próximo que viene. Ustedes saben lo que es tener, que la gente se encontrara, 20 personas, encontrarse ahí de que estamos secuestrados aquí. Horas, horas en el río. Y reclutando todo el que iba pasando. Todo el que iba pasando. Entonces, ¿qué hacían? Le cortaban los cables a las motocicletas para que no pudieran arrancar luego. Le sacaban las baterías, se llevaban las baterías, les pinchaban las gomas, pero dejaron una jipeta. Y en esa jipeta se fueron. Cuando las personas que estaban ahí lograron salir afuera ya, caminando y en una guaguita que había, que también estaba con las gomas explotadas, pero en la guaguita lograron salir, que fueron a buscar las autoridades y regresaron. Ya se habían llevado los motores. Ya se habían llevado los motores. Motores, motores de 15, 20 mil dólares. Porque no es cual. Un buggy cuesta dos millones de pesos. Esos atracadores, no es quitando celulares que andan, ellos saben lo que se están llevando. Y saben perfectamente a qué público están apuntando. Entonces, repito a las autoridades, ustedes saben que este público también anda armado. Y que nos vamos a defender si no sentimos protección por parte de las autoridades. Si aquí ni siquiera deporte se puede hacer, en las inmediaciones, además de un aeropuerto, que se supone que tendría que tener máxima seguridad por un tema de seguridad nacional. En los alrededores de un aeropuerto, un grupo de asaltantes con armas largas, secuestrando personas por horas. Pero es una falta de respeto a ustedes, las autoridades de este país. Ustedes no valen nada en la cabeza de un atracador. Ustedes son una plasta de aquello que ni siquiera lo puede contener en un monte a 15 minutos del centro de la ciudad. Porque no estamos hablando que esto ocurrió allá en Cancalarrana, ni en... Esto no ocurrió allá arriba en Valle Nuevo, donde no hay gente a kilómetros de distancia, donde no hay casas, donde no hay nada. No, no estamos hablando de una zona aislada. No estamos hablando de la Loma del Codo en la Sierra de Bauruco, de la de las abejas. ¡No! Estamos hablando de detrás del aeropuerto Higüero. Y ustedes me van a decir a mí que eso tiene lógica. Ustedes me van a decir a mí que después, cuando tomemos la justicia por nuestras propias manos, ustedes van a trancar gente y van a meterle meses de prisión. Es más, lo propongo desde ahora. Si nos llevamos unos cuantos, todo el mundo a protegerse, escóndanlo por un matorral y arranquen y nadie ha visto nada. Porque al fin y al cabo, ¿saben qué va a pasar con las autoridades? Que aún no te protegieron. Cuando tú te cuides tú mismo, van a agarrar y te van a meter preso tres meses preventiva. Pero eso es grave. Y el reto... Oh, pero ¿cómo que se grave? Eso es una lucha grave. ¿Cómo que se grave? De por Dios. Y como tú dices, es que un aeropuerto, ¿eh? Y que gracias a Dios que no pasó a mayores, porque el que se hubiese hecho ahí el gracioso, la palabra gracioso, enojado, de impotencia, lo hubiesen matado. Un disparo para que los otros se estén tranquilos. Eso es grave, señores. Y que si ellos hacen eso tan tranquilamente, eso quiere decir que están acostumbrados a hacerlo. Lo que probablemente no sea la primera vez que suceda. Lo que pasa es que en algunas ocasiones se denuncia y en otras ocasiones... O como dice Brito, un nicho nuevo. Porque que... Eso no te... Óigame, un nicho... Aproperate. Aquí las autoridades tienen todo el cuidado. Vamos a aprovechar que, por cierto, también decir, como dice Brito, él está diciendo, lo está diciendo con conocimiento de causa. Yo conozco gente que hacen buggy, la mayoría son coroneles, que son altos oficiales, pero que van a ser... y que andan hasta con escorta. Sí. A veces, es que andan hasta de que ciclistas. Son gente, soldados. Ahorita, cuando se muere desgracia, lo condenan y se levantan unos derechos humanos. Vayan para allá. Mira, y otra cosa que también para mí es alarmante y es que nosotros estamos tan acostumbrados y hemos normalizado tanto la violencia y estos actos. Que mira como eso no salió ni en los periódicos. No, no, no salió. A nadie eso le importó, no está en ningún lado porque, mi amor, parece que eso es el pan nuestro de cada día. Así que atención, Faride, que el otro día estábamos hablando contigo. Estas son las cosas que nosotros entendemos que tú debes de ver, de analizar y darte cuenta que hay gente de verdad que está de más en este mundo. Pero eso es... Hay gente que está de más, pero eso es importante también cuando suceden esta cosa a denunciarla. Para que se hagan de conocimiento público y que la gente sepa y que las autoridades sepan lo que está sucediendo. Sí, y a ese tipo de delincuentes no se les puede dar tantas oportunidades ni darle tantas vueltas. Señores, aquí el proceso para tú llevar una querella y que llegue a una resolución es una cosa inquietante, es una tortura. Pero miren esto, miren, oigan esto. Discúlpeme a quien voy a liberar esta nota de voz. No he pedido la autorización, pero ustedes saben que esto hay que pelearlo en equipo, ¿eh? Esto hay que pelearlo en equipo. Oigan esta historia. Sí. Yo iba con un amigo cruzando el río, de repente nos sale uno por lante y no por atrás nos encañaron. Nos agarraron una sorpresa, ¿no? Y acá lo que nos va a forzar. Con un motor montado y dos tiros, uno delante y uno atrás. Y yo digo, coño, si yo invento un tiro amigo mío, se nos montaron en los motores, cruzamos... Se nos montaron en los motores, cruzamos el río, para llevarlo a un montecito. Ahí tenían como 20 gente secuestrada. Todo el que pasaba por ahí y yo le engañanaba y le tiraban la grama. Ahí habían bubis, motores, jipetas. Arrobaron el dinero, los motores, y se robaron una de jipetas. Habían, eran cinco personas, una mujer y cuatro hombres. Tres pistolas y una copeta. Entonces, oigan la continuación de esta historia. Gracias a Dios que nosotros fuimos los últimos que llegamos porque duramos como 15 minutos retenidos, 20. Los otros que estaban ahí tenían dos horas y acostaban encañados. Ellos nos quitan los cuartos, despicharon la goma todos los motores y se fueron. A los 10 minutos cuando vuelve otro, ellos nos encañaron. Que los motores, que préndanlo. Ellos les rompieron los cables para que no prendan. Nosotros montamos los motores en una guaguita para sacarlos. que estaban también atracados, pichados. Les empujamos hasta donde pudimos. Seguen la autopista. Después de ahí nos fuimos a pie a buscar ayuda de la policía en una grúa. Cuando volvieron para atrás los motores no estaban. Yo no voy a hablar mucho sobre este caso porque, repito, ni a los medios de comunicación les interesa que no ha salido en ningún medio de comunicación como tampoco han salido los anteriores atracos de hace una semana o dos semanas. El Higüero es una zona que todavía se ha mantenido rural y que pasan los ríos hay múltiples caídas de agua donde regularmente cuando uno quiere acampar o uno quiere hacer una ruta de campo y no quiere irse muy lejos de la ciudad va ahí. Yo le decía a un grupo vámonos a acampar al Higüero porque en el Higüero en 15 minutos tú estás ahí al otro día en la mañana tú te viste y tú llegas a tu trabajo sin ningún problema y estamos en la orilla del río y me dijeron no, no, no ya al Higüero no se puede ir y a dónde es que vamos a poder ir exactamente a dónde es Estado Dominicano Policía Ejército Presidencia Ministerio de Interior y Policía todos ustedes a dónde es que uno puede ir yo creo que sale más fácil que ustedes digan miren señores vamos a definir una zona segura para que ustedes puedan ir ahí y nos metemos todito ahí y resolvemos arrabazos como los monos y punto el espacio como el viejo este yo llegué aquí porque si los espacios los espacios libres que tenemos para nosotros poder esparcirnos finalmente no lo podemos usar porque repito un grupo de pendejos encontró un nuevo nicho que les importa tres pitos que en este país haya autoridades y prepárense cuando empiecen los extranjeros que ustedes saben que meten mano porque tú el que pasa por ahí tiene para comprar un motor tiene para comprar un buggy tiene para pagar un rescate y cuando ellos se den cuenta de ese nicho hay problema agárrenlos ahora y apriétenlo apriétenlo por donde ustedes saben con tiempo y segundo si ustedes ven que finalmente nos defendemos nosotros mismos no jodan no jodan que al fin y al cabo ustedes no han logrado cuidarlos esto no es radio por 99 10 no y tampoco eso no es radio que no hay no hay que no hay eso no es radio